Camarero, Camarero, hay migas, hay migas para siempre y yo no voy a escribir mi friend Así es para siempre y yo no voy a escribir mi friend Pues por la enda ya no se va a escribir Voy conmigo para siempre Y ahora el guito de Camarero, Camarero, La Misa Devuélveme la misa que me las quita, que me las quita, que me las quita Devuélveme la misa que me las quita, que me las quita, que me las quita Devuélveme la misa que me las quita, que me las quita, que me las quita Devuélveme la misa que me las quita, que me las quita, que me las quita Devuélveme la misa que me las quita, que me las quita, que me las quita Devuélveme la misa que me las quita, que me las quita, que me las quita Devuélveme la misa que me las quita, que me las quita, que me las quita, que me las quita ¡Gracias!